Yo jugaba con... con este, creo. Estoy jugando con este. Ya, que me hagas ir. ¿Cómo? No, invítame otra vez, que salís sin querer. Ah, voy. Hay algunos de pavos, eh? Estoy adentro. Arreda. Voy a coger unicornio. Yo no me acuerdo, ¿cómo iban los saltos? ¿Cómo era? ¿Cómo que el...? ¿Saltos a la A? Ah. Y el... La X, el gancho. La B, el power up que pillo. Vale. Y el... Y el... Ready to go. Eso es. Vale. Que empezamos con... Al azar, al azar. ¿Damos una de... De práctica? Sí. Venga. Ahí está. Práctica. Peloteo, no. Peloteo de nada. Práctica. Hombre. Hombre. Eh... ¿Vale? 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 Una vez en saque. Que bueno soy. Hola. Hola. ¡Ah, joder! ¡No me quedo! ¡Hola! ¡Venga! ¡Venga! ¡Todo esto! ¡Cerró! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Qué buena! ¡Qué milagro! Es complicado este paso, ¿eh? ¿Querías practicar, no? ¡Cabrón! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Ahí está! ¡Es mi juego! ¡Ahí está! ¡Es mi juego! ... jajajaja jajajaja uy ¿Qué es esto? ¿Dónde es? Mierda aahhh ¡Vámonos! ¡Vámonos! No llego No sé No sé estará el peloteo ¡No! Este contaba, ¿no? Espérate, déjame cambiar porfa de muñeco Ya me da el tónico, ya me da el tónico porque no lo veo A ver, que me subo Camarata que es mona Bueno, venga, pues yo que sé, al mejor de tres mapas Venga Vale Si 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 Yo no 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 Es cuando empiezo a cagarme Si no tengo a poder ¿sabes morir? hasta las canciones, hasta las canciones, hasta la banda sonora ¿ahora? ¿ahora? ¡oh shit! hemos hecho los dos al mismo ¡oh no te vayas! ¡no te vayas! ¡ah! ¡no se hagan! ¡hí! 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 ¡oh! ¡ah! ¡ah! ¡hí! 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 Me ha ido, me ha ido No, 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 no Oye, ¿cómo ha pasado el saltando? ¿Y cabrón? ¿Por qué no pasó nada? No, 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 no Oye, ahí estuvimos finos todos No, 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 no ¡Salta, corre! ¡Corre, pobre! No, 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 no Joder ¿Le saltaste de hecho? Ni has dado un gancho nuevo Si, prefería gastarlo ¡Ah, no! ¡Qué cabrón! Tienes que haber esperado ahí Sí, está claro que iba con vuelta Sí, pero ahí se aposta para quitarmelo encima, pues Joder, pero realmente... ¡Ah, joder! Es una de las pavoras más potentes que hay Te da una victoria en nada ¡Ah, joder! ¡Ah, joder! ¡Ah, joder! ¡Ah, joder! ¡Ah, joder! ¡Ah, joder! ¡Venga, pincharos ahí! ¡Venga, joder! ¡Venga, joder! ¡Me creo que coja! ¡Venga, caja! ¡Ah, joder! ¡Ah, joder! ¡Mira! ¡Ah, joder! ¡Ah, joder! ¡Ah, joder! ¡Ah, joder! Pesad para los coinden ¡Aaah! ¡Ah, joder! Bueno, a todos aborgados, eh Joder, joder ¡Joder! Será apagado Sí, yo te veo ya. ¿Qué auto muerto? ¡Se me va, se me va! ¡Aaah! ¡Winner! ¡Titi, ti, ti, ti! Uno. Uno para allá. ¡Bueno! ¡Aaah! ¡Madre! ¡Ay, mierda, joder! Me ha puesto nervioso. ¡Es chico! ¡Aaah! Alguna vez se la onda expansiva, eso no sé nada. No sé. ¡Aaah! ¡Joder! ¡Joder! Me he comido loco. Me he comido loco. ¿A ver? No, ahora sí me ha echado, me ha retrasado, ¿eh? Ahí sí, pero en la anterior no. No. Vale, la verdad es que te empuja, incluso, sabes que te hace ir más rápido. Intenta, no queda en fin. Aquí ya veo cómo está el pescado. ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Oy! ¡Fuera! ¡Oy! ¡Fuera! ¡Que cabrón! ¡Que cabrón! ¡No! ¡Mirad el tío! ¡Es un gato! ¡Oh, doles! ¡Ahhh! ¡Ah, mierda! Sí, la he expulso. Tienes que estar adelante. ¡Fuera! ¡Como caímos! ¡Mira esto! ¡Aquí! ¡No! ¡No! ¡Vaya sin mí, eh! ¡Fuera! 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 ¡Mierda! ¡Ugh! ¡Qué cagada! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Corre! ¡Corre! ¡Au! ¡Au! ¡Uch! ¡Tienes que estar adelante! ¡No puede ser! ¡Au! ¡Neo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! en la pantalla se salió en la pantalla yo pensé que aquello vamos era soy mi cómodo ala no 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 y se me queda inconsciente tío y como se nota que esta zona no se me da bien ay joder me he ido por arriba me he ido por arriba tío me he columpiado que estrenam qué extremo ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Saltad ahí! ¡Saltad ahí! ¡Saltad ahí! ¡Saltad ahí! ¡Me he caído, me cago! ¡Me he hecho! ¡Ay, ay, ay! ¡Que no puede ser! ¡Qué perro pezó! ¡Qué perro pezó! ¡Qué perro pezó! ¡Muy buena! ¡Oh! ¡Que falla! ¡Que perro pezó! ¡No! ¡Aaah! ¡Uff! 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 ¡Bueno! Bueno, y ahí están ahí en la poma Sí, pero llevo perdidas un montón de rondas aquí, ¿eh? ¡Ah, me lo creo! ¡Buena, buena, buena! ¡Joder, me cago en la vida! ¡Me trata! ¡Ya puedes ganar! Yo solo llevo una, ¿eh? Sí, pero para que no gane él ¡Ah, que ya puedo ganar! ¡Joder! 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 Tiene que ganar una partida al baño alumnado ¡Qué mola casa! Bueno, pues... Ahí va, te lo he dado yo Bueno, vamos a ver ¡Joder! ¡Uno para Miguel! ¡Uno para Gonibe! ¡Uno para Gonibe! ¿Es la mejor de tres, o...? Sí, mejor de tres, ¿no? O el que gane tres... O el que gane tres mata Pues lo que queráis, pero vamos... Mejor de tres, ahora mismo, ¿no? Joder, otra vez me hito. Tengo un problema con la altura, eh. Joder. ¿Puedo coger algo? ¿Puedo coger? ¿Puedo coger algo? Eh, Dios. Venga arriba. Ay, qué buenísimo. ¿Puedo coger algo? ¿Puedo coger algo? ¿Puedo coger algo? No. 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 ¡Mierda! ¿Qué? ¡Oh, mierda! ¡Qué fallo! ¡Joder, otra vez! Llevan tres veces que he calmao por la altura ¡Hola! Eso sí A mí no, a mí no ¡Joder! ¿Qué pasa aquí? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Hostia! ¡No, gancho, no! ¡Uf, qué bueno! ¡Mierda la puta acá! No, ahora llega el truete y... ¡Ah, la calle! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡94 Podcá. Oh no la cabeza es que se me ha dado fatal hay mierda no, no, joder joder que mierda joder siempre pasa igual joder no es por metodipersion buenisima Ah, ya está. ¿Qué ha hecho? Te enganché de milagro. De milagrito. De milagro. 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 Muy buena. Hacer izquierda, eh. Todos hacer izquierda. De milagro. 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 Y en tercer puesto, Julián y yo Si queréis estar a trapar ¿Es empatar entre vosotros dos? Vale ¿Ya vamos con player? Julián, ¿tú tienes el player ya o no? ¿Qué? Julián, si tienes el player un lado ¿Qué hacemos? Otra Bueno, como no vamos a ganar, Julián El que mejor quede de los dos Vale Que ya hemos ganado Joder, mierda Nosotros nos quedamos atrás a nivel No, no No, 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 no El que gane este gana A ver, tampoco Digo, para que El que tengan Es para que le hagas esto No, claro Uno de los dos y va a ganar El que gane El que gane este mapa O Si no gane ninguno de ellos Pues el que más victorias tenga Joder, una choque de chastito De chastito inútil Vale, tío El mapa de Julián Aaaaaah Este mapa lo conocemos Bueno, no me acuerdo nada Pero... ¿Me has terminado? Aja, polián Se me la da madre que lo parió Vale Venga, ya estoy preparado Y veo como todas las cacas Joder 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 Vaya Oh, que no Joder con el Con la cajita No ¿Fue eso? ¿Qué cabrón? Te salvo porque, vamos, el gancho estaba lanzado, eh La más yo creo que hay, alguno le hice yo a la envolventa, otra vez que jugamos aquí Es el mejor sitio para echar el gancho del mapa Se lo tiras a mano Merda Madre Tenía el turbo acumulado No Joder, así nos desempate Así nos desempateamos, eh jajajaja Bueno, si ahora has ganado el DJ y vosotros sí vosotros te habéis empatado Sí Venga otro mapa Otro desempate Es Así hasta que desempateéis jajaja uy hay club nocturno va a tirar el botón ese nocturno 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 y y y y y y y un un y que y que ah 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 joder 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 uff que mal se me da este joder no es que a Riga se los había morea venga con que ganamos 2-3-2 una vez se rie que juego no puede la golea ah pensé que la rica hay jajajaja madre mía esto se puede decir que la tercera cosa está muy reñida o Dios, que primada Este no era el mapa Venga, otro Me mola, me mola este juego Es muy cachondo Las baterías del mundo se están botando ahí Mierda Ah, este, no, no, no Buena Me ligo, me ligo A tomar un poco A ver Joder, te lo he puesto y casi imposible Joder Venga, hombre Venga, hombre No No Quiero me hacer nada para mí, para atrás Uy, mierda Ay, mierda Joder, me queda ahí Mocando Tiene Joder Keep going! Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Quédate Ay, hombre No, no, ni yo no soy esto ¡Vaya! ¡Uy! ¡Ah, güey! ¡No, me lo creo! ¡No! ¡Joleán corriendo por su vida! ¡Como un conejo! ¡Eh! ¡No se ve! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Uf! 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 ¡He visto pedir a la chica, papá! ¡Joleán! ¡Joleán! ¡Vamos a gastarísimo! ¡Daleo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.